Amigos de Agencia de 305, sean bienvenidos a una nueva edición de lo más destacado olivismo este pasado fin de semana que llega a ustedes por una cortesía de Betts América 007 Juega, Gana y Cobra Seguro Este pasado 23 de enero del impórtomo de Gulfstream Park se llevó a cabo la jornada especial con el motivo de la Pegasus World Cup en quinta edición un total de 7 competencias de deporte clásica de grau se llevaron a cabo 13 de jockeys destacaron, un total de 12 victorias clásicas cada uno de ellos Tyler Gafalione se llevó en la marcha de River Stakes grado 3 con el ejemplar Sofiel así como el W. Al McKnight grado 3 también con el ejemplar Tide of the Sea El doble Eclipse Award Aira Ortiz Jr. se hizo de la victoria en la pre-boyante Stakes grado 3 con la gran favorita Always Shopping así como en la Pegasus World Cup Tourve grado 1 con el ejemplar Colin O'Lean ambos ejemplares son entrenados por Top Pleasure quien resultó ser el entrenador más destacado de esta jornada y el tercer jockey más destacado fue nada más y nada menos que el dominicano Joel Rosario que está matando la liga en cuanto a clásicos de grado se refiere la primera victoria al Fred Hooper Stakes grado 13 con el ejemplar Performer mientras que en la prueba central a Pegasus World Cup grado 1 se hizo de la victoria con el ejemplar Knicks Go de partida hasta la llegada de punta a punta con la preparación de Brad Cox 4 victorias consecutivas lleva ya este ejemplar que despunta como el ejemplar que estará dando la ducha en las principales competencias clásicas de este año 2021 Meritorio segundo lugar para el presentado de José Francisco D'Angelo el ejemplar Jesus Team con la monta de Aida Ortiz Jr. ambos ejemplares probables ser competidores que estarán presentes en la versión 2021 de la Saudi Cup así como la Dubai World Cup de este año lo más destacado este pasado fin de semana Diego Ustedes con una cortesía de Betts America 007 juega, gana y cobra seguro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!